El gimnasio del colegio estaba lleno hasta la bandera. Todo estaba listo para que los niños y las niñas disfrutaran de una fiesta pensada para ellos. Gorros de Papa Noel, cuernos de renos, guirnaldas y mucho, mucho color decoraban el pabellón. Actuaciones, bailes y villancicos han puesto la nota musical a este festival navideño. Que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió... Pero sin duda el momento que a los niños y las niñas más ha hecho disfrutar ha sido la actuación de los maestros y las maestras. Sus caras lo decían todo. El festival pone punto y final al primer trimestre del curso, dejando en el aire la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué le han pedido a los Reyes Magos? La tecnología es la protagonista. No me voy a pedir una Nintendo. Yo tengo un juego de la Play. Un juego de una supernive. Una nifu nueva y una PSO. Un juguete de Spiderman y otro de Batman. Hola Nintendo. Yo la tablet. Un camión, telegiro y ya está. Un helicóptero. Un bailar, un cristal y un monopoli. Me voy a pedir un videojuego y un libro. Menos mal, estamos salvados. El Colegio Público Ricardo Mallén se despide hasta el año que viene, no sin antes demostrarnos que tanto en inglés como en castellano nos desean... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! 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 ¡Merry Christmas!